El cambio climático es sin duda el problema ambiental más devastador del presente siglo. Inundaciones, sequías, tormentas severas, huracanes, deshielos, ascenso del nivel medio del mar, acidificación de los océanos y olas de calor. Todo eso agudiza el impacto de las crisis globales que nos azotan. La actual actividad humana supera los umbrales de la sostenibilidad, poniendo en peligro la vida en el planeta. Si el clima fuera un banco capitalista, de los más grandes ya lo habrían salvado los gobiernos ricos. No cambiemos el clima, cambiemos el sistema y en consecuencia comenzaremos a salvar el planeta. El capitalismo, el modelo de desarrollo destructivo está acabando con la vida, amenaza con acabar definitivamente con la especie humana. Si la naturaleza destructiva del capitalismo se opone, pues luchemos contra ella y hagamos que nos obedezca. No esperemos de brazos cruzados la muerte de la humanidad. Si el capitalismo se resiste, nosotros estamos obligados a dar la batalla contra el capitalismo y abrir los caminos de la salvación de la especie humana. Hagamos de esta tierra un cielo, un cielo de vida, de paz y de paz, de hermandad para toda la humanidad, para la especie humana.